¡Buenas! En esta ocasión veremos cómo realizar la activación de nuestro sistema clave, después de haber conseguido el código de activación de manera presencial. Abajo, en la descripción del vídeo, os dejamos un enlace para coger cita en la subdelegación del gobierno para conseguir este código de activación. Una vez hayamos conseguido el código de activación, introducimos la dirección web clave.gob.es barra activar y nos redirige a esta página, en la cual deberemos de rellenar diferentes datos personales, como el número de documento, la dirección de correo electrónico y el código de activación que encontraremos en la carta o PDF que hayamos obtenido. Escribimos la pregunta de seguridad y clicamos Siguiente. Ahora nos mandarán un SMS al número de teléfono que tengamos asignado en la Administración Pública. Introducimos el código que hayamos recibido por SMS y clicamos Siguiente. Ahora ya generaremos nuestra contraseña para el sistema clave. Leemos bien las condiciones que debe de tener la contraseña y creamos nuestra contraseña. Una vez definida la contraseña, clicamos en Emitir y listo. Ya nuestro sistema clave está generado con la contraseña que le hemos asignado. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.